Las personas con discapacidad intelectual son diferentes patologías y bueno, empezó hoy en diferentes vecinales. Para personas mayores de 18 años con discapacidad intelectual, como te decía, síndrome de Down, síndrome Asperger, autismo, TGD y diferentes discapacidades. Son diferentes barrios, diferentes vecinales y bueno, en privado para que sepan, pero son barrios de Santa Catalina, INTA, Don Bosco, Barrio Norte, Sarmiento, Constitución. Así que son una de las tantas que va a haber abierto la inscripción para la vacunación. Y bueno, la idea de esto es llegar a la mayoría de la hectárea de las personas con discapacidad mayores de 18 años. Esas son inscripciones para cubrir todo lo que es Trelew, pues son diferentes vecinales que cubren todo lo que es el radio de Trelew, de todos los barrios. Y bueno, esa es la idea de para que después se anoten la vacunación y después empiezan a hacer llamados para que sean vacunados con la vacuna del COVID. ¿Tienen que acercarse con algo para las inscripciones? Sí, con el certificado de discapacidad en mano y bueno, llevar el familiar si no puede ir a la persona con discapacidad para reguardarla y anotarlo con los fotocopios de documento en mano.